Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la diferencia que existe entre la mente y el cerebro. De forma práctica podemos decir que la mente utiliza el cerebro y el cerebro responde ante los estímulos de la mente. El cerebro es un órgano que rige todas nuestras funciones vitales, monitoriza y regula la relación con nuestro mundo interior y exterior. La mente es lo más propio que tenemos, única e intransferible. Nuestra mente nos ayuda a analizar pensamientos e interpretar datos, incluso podemos construir creencias e integrarlas a nuestro mundo consciente o inconsciente. Nuestro cerebro y mente son impresionantes, sus tareas son igual de asombrosas. Trabajan conjuntamente y gracias a ello podemos hacer uso de nuestra intuición, imaginación, percepción, concentración, entre otros. Las siguientes son las diferencias importantes entre el cerebro y la mente. El cerebro es un concepto físico, mientras que la mente es un concepto mental. El cerebro está formado por vasos sanguíneos y células nerviosas, mientras que la mente no está formado por ninguna célula y es hipotético. El cerebro tiene una forma y estructura definidas, mientras que la mente no tiene ni forma ni estructura definidas. El cerebro coordina movimientos, sentimientos y diferentes funciones del cuerpo, mientras que la mente se refiere a la conciencia, la comprensión y el proceso de pensamiento de una persona. El cerebro puedes tocarlo, mientras que la mente no se puede tocar. El debate sobre la diferencia entre cerebro y mente se desarrolla desde la época de Aristóteles. La mente se considera una energía vibrante pura, mientras que el cerebro se considera una manifestación física de la mente. Las diferencias anteriores podrían haber ayudado a comprender cómo la mente y el cerebro son dos entidades diferentes. Aristóteles decía, el alma nunca piensa sin una imagen mental. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.